¡Aplausos! 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 Silencio sin piedad Encontraré la muerte Casi la suelda Su voz se guiara La noche que vaya a vivir ¡Fue el amor! ¡Fue el amor! La noche que voy Sin saber por qué Y yo la vejé Solo fue elés al mar En cielo azul me puedo La, 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 la. Bien. En esta parte quiero que me ayuden a terminar esta canción y bien despacito que ustedes me ayuden De esta manera. Un poquito más fuerte. Solito, sin música. Más fuerte. Vamos muchachos. Vamos, muchachos. Na, 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 na Mi cuarto amor, mi cuarto amor Mi cuarto amor Mi cuarto amor